¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Tres estáis? Soy MrKeroRod10 y he estado por aquí, de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy estamos en un vídeo muy especial porque es el último vídeo que haremos de antes de que Fall Guys sea gratis. Así que a partir de mañana, gente, habrán vídeos de las nuevas pruebas, de los nuevos modos, de las nuevas tiendas, de un montón de cosas nuevas que se vienen a Fall Guys. Y en el día de hoy, gente, quiero que sea un vídeo más especial. Hoy no será ninguna partida, sino que será un vídeo que mucha gente me ha pedido, tanto por directos como por TikTok, como por un montón de sitios. Ya grabé una parte hace mucho tiempo, la primera temporada, pero yo creo que ya va siendo hora de grabar la segunda parte porque creo que tengo ya casi más de 400 skins en el inventario. O sea, es una locura. Así que nada, gente, voy a enseñaros todo mi inventario completo de Fall Guys. El vídeo va a durar lo que tenga que durar, no sé si durará mucho, si durará poco, pero bueno, básicamente voy a enseñaros todo lo que tengo en el inventario. Y nada, gente, dejar un like que se agradece mucho. Mañana a las 10 de la mañana estaremos jugando la nueva temporada de Fall Guys en directo y será un directo muy, muy largo, así que os espero mañana por allá en streaming. Y nada, gente, gracias por todo el apoyo, se agradece un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos allá a enseñaros las skins. Let's go. Bueno, gente, ya estamos por aquí, así que vamos a ir a la taquilla y vamos a ir enseñando una por una todas las skins porque son un montón. Vamos a empezar. Vamos a empezar primero con las skins y luego iremos a los colores, a las caras y a los estampados. Os voy a enseñar todo mi inventario, ¿vale? En la parte superior empezamos con la skin de trueno, que sería básicamente la nube esta con los truenos. No voy a hacer mucha explicación, gente, porque si no, vamos a tardar 8 años. Bueno, gente, me acabo de dar cuenta ahora que llevaba ya un rato enseñando skins y me he dado cuenta que tenía mi cámara en todo el medio de la skin y no la podía ver, así que nada, voy a volver a empezar. Eh, lo que estaba diciendo, no voy a poner las dos partes de la skin porque si no tardaría el vídeo más de una hora y sería una fumada. Entonces voy a enseñaros solamente la parte de arriba de todas las skins, ¿vale? Tenemos por aquí a trueno, tenemos por aquí a abducealubias. Voy a quitarme incluso la parte inferior para que se vea solo la parte de arriba, ¿sabéis? Eh, tenemos dos alubias, tenemos abrigadito, abrigado, abrigo de invierno, agua arcoiris, bueno, las dos latas. Tenemos el mono del AI-AI, del Super Monkey Ball. Albañil, alienígena baboso, alienígena peludo, alimentación por batería, la del Horizon, aloe, alubia jengibre. Esto parece de Rex, seguro, sinceramente. Eh, Alex, amo de las pistas, los dos Among Us, el lila y el rojo, Ana Spelunky, Annie Oakley, arcoiris, artista intergaláctico, astro, astronauta, autorrana, azote de los mares, babosa espacial, abailaora, bailarina, baliza saltarina, balú, las dos balas, mi skin. Ahí está. Bala amarilla y bala negra. Bean bot, eh, bean bot maligno, bella doncella, Ben's Niskel, eh, Billy el niño caído. Y hay skins que no sabía ni que tenía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta skin? No sé, hay skins que no sabía ni que tengo, la verdad. Eh, Bobby, cachotas. O sea, me acabo de dar cuenta los brazos de esta skin. No lo sabía que tenía el brazo así. No sé, no tienen ni idea, tío. Vale, eh, bola de espejos, bola de pelo, branquias fruncidas, brillan, las tres brujas, la normal, bueno, la normal es esta, creo. La dorada, bueno, no tengo ni idea, la verdad. No sé cuál de las dos era la normal, o la verde esto, o la rosa, no sé, la verdad. Tres brujas. El buceador, los dos bufones, eh, busca tesoros, bárbaro, bárbaro fornido, caballero, caballero dorado, caballero negro, el caballito, vale, cableado, cacodemonio, cactus, caidista profesional, caimán, calabazo, calamity jane, camello explorador, campeón, capitán nebulosa, madre mía. Carnapaf, gente, vais a acabar hartos de escuchar mi voz en este vídeo, o sea, Dios mío. Cartoncilla, robot, cascabeles, cascanueces regio, cascarón, cascarón dorado, cazador, chel, ciberdemonio, cibermotera, circuitos quemados, clank, tocodrilo, cohete espacial, el escarabajo, comandante estelar, conejo saltarín. Hostia, qué guapo, está como peludo, ¿no, hombre? La skin mola. Eh, corcel, crucero espacial, la taza del Cuphead, eh, hay un azul creo del Cuphead también, sí, estará por ahí abajo supongo. Lanza del León, The Chill, Detective Estrella, Diablillo, Digital, Diva de los Discos, Don, Doncella de Hielo, Doom Slayer, Doctor Fall, Dragón, Dragón Mágico. Esta skin mola muchísimo también, la del Dragón Mágico, la verdad. Dromedario Pionero, Duquesa, El Alcalde, El Fantasma, El Feñique, El Ganso, Jardinero, El Prisionero, Elefante Elegante, Elfo Alegre, Elfo Festivo, Enano Anciano, Encuentro Cercano, Envuelto, Escarabajo del Sol, Espinas, Explorador, Explorador Enfangado, Explorador Submarino, FGIV, Fabuleta, Falses 2, Faltrón, Faltrón Destiny, un descanso, gente, Dios mío. Seguimos con Fan de los Bolos, Fiesta en el Río, Fiesta de Piña, Fiestero Futurista, Fresco y Molón, Frescor Azul, Galope Iris, Gato Roboto Blanco y Negro, Gato Arco Iris, Genio, los dos Godzilla, el Quemado y el otro, el de Gordon del Half-Life, gorra de hélice, Gorrocóptero, Graznador, la de Gris, también de un juego, guante de boxeo dorado, Guy Spelunky, Hada del Arcoiris, Hada Festiva, Hada Acornio, el Mago Rosa, que es una skin de las más exclusivas que hay por quedar top 10 del mundo en victorias en una semana, hace tiempo ya no se puede conseguir esta skin, la verdad, muy muy tocha. Helado, Hipopótamo con hipo, Hogi, Hombre de las Estrellas, Héroe, Héroe del Tropiezo, Incógnito, Invasión Peluda, Jacket Largo, Jacket, Jarrón con Flores, Yacer Cicio, In Sakai, Justiciero, Kao, Kaiju de Cartón, Kena, Kizuna Ai, Koala Cariñoso, bueno, los dos Koalas, el Kraken, Krampus, Lady Margot, la Lady Von Brauwen, no sé ni qué estoy diciendo, la verdad, Lanudo, Ligas Menores, Limón Rufián, los dos lobos, bueno, los tres lobos, perdón, el dorado, el normal y el normal, yo no sé cuáles son, en plan, rollo, el dorado es el del pase, y estos dos, o sea, rollo, no me acuerdo dónde salieron realmente, en fin, da igual, Loxley, Loco de la Bolera, Loro, Lumicornio, Líder de la Expedición, MVP, Maestro de Ceremonias, Maestro Ninja, Maestro Robot, Mago, Mamagallina, Manchas, Marían, Martillazo, Mastodonte, Mecanoneco, Melogotón, Bribón, Melón Corsario, los dos Messenger, que están guapísimos, la verdad, está de skin, me mola, Minotauro Llorón, el Mono, Morsa Elegante, la Morsa Garbosa, Mowgli, el otro Cuphead, los dos Muñecos de Nieve, la de la Beta también, muy exclusiva, de los primeros Jacks del Fall Guys, My Friend Pedro, también de una coloración de un juego, Narval, Neko de Neón, Neoclásico, Ninja, Novato, Obrero, Ogro, Oliver, Olé, Ondina Guardiana, Bola de Discoteca, Orco, los dos osos polares estos, otro robot por aquí, el robot del Portal, Paladín, Palmera Plácida, las dos Palomas, un Panda Rojo, Hipopótamo, Patatas Fritas, Payasete, Pecera, Pelota Total, Pera, Loro, los dos perritos calientes, el dorado y el normal, Samurai, el Pingüino, Pintado con Orgullo, Pirata Fantasma, Piña, Pluma Escarlata, Pollo, Pollo Dorado, Presentín, Princesa, Princesa de la Fiesta, Princesa Estelar, ¿Qué hay skins que no he visto en mi vida, tío? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Princesa Punk, bro, pero qué guapa está esta skin, qué guapa. Yo lo juro que hay skins que no juego nunca con ellas, tío. Profesor Tropezón, Proyecto Diva, Pillo, Quorra, Rana Robot, Ratchet, Ratops, un ratón, Raleza Pop, Raleza Simia, Recolector, Regalado, Un Regalo, Reina de la Nieves, Un Ciervo, Bueno, un reno, mejor dicho, Revientalistas, está guapa también esta skin, tío. Hay skins muy guapas, tío. Rey Lowey, Rey Mono, Rey Ratón, Rincel, la skin del Twitch, Buah, esta skin es tope de guapa también, ¿eh? Robin, Robo Squalo, Robot de Cartón, Robot de Cuerda, Robot de Juguete, Rot, Scout, Sabio, Sabrosa Hamburguesa, Sabrosete, Sackboy, Sally, Salvaje Oeste, Sandía Canallas, Santa Falls, Santa Jack, Saquea Cuevas, Señor de la Lámpara, Shere Khan, Showel Knight, Sonic, la skin de Aimlab, de G2, de MrBeast y de Ninja, que son las cuatro colaboraciones que hicieron al principio del juego, las dos focas, Submarinista, T-Rex, T-Rex Astrobot, Taco, Tecnología Punta, dos tiburones, qué guapo este, este mola, tío. Tomate, Traspi Sclaus, Trice, Tron, Trotón, Tucán, Tucán Tropical, Tutualinígena, UFG, Unulato, la skin de Humo, VIP, Valkyria, Vela, las dos velas, el Velociraptor, Viajante Espacial, Vikingo, Yeti Guy, Feliz cumpleaños, la skin que regalaron por el primer cumpleaños de Fallgeist, añade árbol de fiesta y árbol tropical. Dios mío, vaya vídeo, o sea, este vídeo se sufre, este vídeo, madre de Dios. Vamos a continuar con las caras, básicamente, bueno, esto es más rápido, podéis verlas aquí, básicamente, voy a hacer aquí un plano general de todas las caras, no sé cuántas tengo, la verdad, tengo, pues, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 40 y una caras, ahí las tenéis todas, ahí están. Los estampados, pues tengo también un montón, tengo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 142 estampados, gente. No sé si me he equivocado sumando, la verdad, se me da bien las matemáticas, no creo que me he equivocado, pero me pensaba que tenía menos estampados, qué maldita locura, ya ves. Y luego, colores diferentes, pues tengo un total de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 108, 116, 124, 124, 128, 130 colores diferentes. Tengo muchísimos colores y estampados, me pensaba que tenía muchos menos, la verdad. Ostras, qué locura. Bueno, gente, después de que habéis visto todo mi inventario completo, haremos otro episodio, pues más adelante, quizá dentro de un año, dos años, ya no se sabe cuándo, a lo mejor el siguiente vídeo dura una hora, no se sabe. Y nada, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejar un like y nos vemos mañana en el directo de la nueva temporada, gente. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.